¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en un nuevo videito de pasamos de pobres a millonarios en Minecraft Y estoy aquí con la Cata Anuncia ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno chicos, todo el mundo recuerda dejar su like, suscribirse si quedan diamantes Y también dejar un comentario bien pacherito para no perderte Tampoco ningún video activa la campanita Ahora sí, Cata Anuncia, ¿estás preparada? ¡Encara íntima! Y ahora vamos, Cata, vamos, bota diamantes a la agua No puede ser, otra vez no Chicos, no se lo van a creer, pero otra vez me he quedado sin casa Después del pachangón este de que mi vecina me despió Y de que estuve con Cata ahí en la fiesta y la pijamada esta Y todo se destruyó, me fui a mi casa y todo Y mi mamá me echó de casa otra vez Aunque pues siempre me echa de casa, pero no pasa nada Yo tengo mi viejo y confiable puente Aunque sea un poco mugroso, me gusta estar ahí Lo bueno es que siempre tengo privacidad en ese puente Es la vieja confiable El puente siempre puedo confiar en él y... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay cosas en mi puente? ¿Por qué? Oye, oye, hay un televisor y... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se parece a la voz de... ¿Cata? ¿Eres tú? Ay, qué hambre que tengo ¡No! ¡Cata! ¿Cómo? 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 Espera, espera, espera Estás en los... ¿Cata? ¿Cuancho? Sí, tú eres esa ¿Quién es? ¡Este! ¡Humberto! ¡Eh, eh, hoy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, Cata! Es que ya tengo más hambre, Juancho Y me salen las tácticas de tal Juancho Pero espera, Cata, ¿cómo que hambre? Si tú eres una niña rica ¿Qué estás haciendo aquí? En este puente Además de quiénes son estas cosas Pues mira, te voy a contar mi historia Cuéntamela, cuéntamela Mi mamá ¡Me echo de casa! ¡No puede ser! También te echo de casa O sea que eres una pobre como yo Sí, me echo de casa Porque todos mis cristales siempre se rompen Mi mamá se pone a pagar todo siempre Y me dijo ya ¡Voy fuera de acá! Por tu cuerpo se rompe Y te toque Pobrecita, Cata Entonces, ¿no significa Que tu mamá te echó Porque rompieron los cristales de la puerta Como siempre? Exacto Pero no sé quién ha sido No, 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 Cata Por ahí hay un malhechor Esa gente Sí, sí, sí Sí que no Pero bueno, Cata Yo también te voy a compartir un secreto También tengo mucha hambre, ¿eh? Sí, yo también Tengo ganas ya de tumbarme ¡Oye, cuidado! Que luego te haces charrón Y te voy a comer Una catanuncia asada Oye, entonces Por lo menos Podrías comer tú A ver Solo me quedan estos dos dólares Solo te quedan Bueno Con dos dólares Podemos comprar algo de comer Cata ¡Es verdad! Podemos ir a la tienda que está aquí al lado Y ir a comprar Una rica comida Uy, uy, uy A ver, dame esos dólares Dale, dale Pero dame esos dólares Que yo los cuido mejor Ah, claro Me dejó aquí un sombrero Dale, muchas gracias A ver, no me lo llevo Me llevo el sombrero Y ahí está ¡Ay, ay! Cata, ¿qué me está pasando? ¡Oye! ¡Ah, qué te pasa, qué! Ayuda No sé qué estaba pasando Pero mira, ¿sabes qué? No te preocupes Tú sigue, tú sigue A ver, creo que era por acá Mira, el izquierdo Krabbe está por aquí Perfecto ¡Comida! ¡Ay, comida! Por fin algo de comer ¿Hola? Hola chicos, bienvenidos ¡Ay! Hola ¿Cómo están por aquí? Eh, sí Nos trae algo de comer Acá tenemos un montón de dinero Para comprar comida ¡Tenemos hambre! Mira A ver No, no, no No te lo voy a dar, ¿eh? Es mi dinero ¿Cómo te lo voy a dar? ¿Dónde estás? Mira ¡Te hago hambre! ¡Vengo la policía! Vale 10 dólares la comida ¿Cómo que 10 dólares? ¿Cómo que 10 dólares? Sí, cada plato Pero nosotros no tenemos más de dos ¡No! No, hombre Pues Mira Aquí, aquí La lotería puede sacarse demasiado dinero Y muchísimo dinero Y hasta hay diamantes Que casi vuelo ¿Cómo? O sea Hay diamantes en la lotería O sea que Este cofre ¡Uy! Eh, eh, eh Cuidado Porque me los paleo, ¿eh? Madre mía ¿Y cuánto? Cata, cata Podemos hacernos ricos con la lotería Aunque ten en cuenta Que siempre se pierde, ¿eh? Es verdad 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 Pero, Wanchu ¿Qué vale más dinero que la comida? ¿Qué vamos a hacer? No sé Podríamos intentarlo Intentar ganar la lotería, cata Bueno, vamos a preguntarle Dale ¿Y cuánto vale el boleto, señor? ¿12 dólares? ¿Una oportunidad? ¿2 dólares es una oportunidad? No, cata Es mucho dinero Mire, señor Hagamos una cosa Le doy un dólar No, no, no Tiene que ser 2 Solo me los paleo Esto sin duda No, no, vamos Adiós, señor Adiós Pero, pero Pero no, no se vayan Las probabilidades de ganar Es de 1% ¿De 1% entre 100? No, es imposible No, crean Crean No, vengan, vengan Mira, son demasiados diamantes A ver A ver, señor ¿Un dólar o nada? Está bien Un dólar Si me despiden Va a ser tu culpa, ¿eh? Dale, no te preocupes Ahí está Un dólar ¿Y qué hay que hacer? Explícame Nada más tienes que picarle ese botón Si te sale el verde ganaste ¿Cómo? A ver ¿Y cuántas lanas hay? Hay Una lana roja Una lana blanca Y una verde Pero explícame eso ¿Cómo que lana blanca y lana roja? Mira La verde es de paleo Y la roja es otra oportunidad ¿Cómo ves? Oh Yo creí que era la blanca Otra oportunidad Pero bueno Como tú veas A ver, a ver, a ver Pues mira Ahora le doy, ¿verdad? Dale, dale Tú pícale Suerte Dame el ritual de la suerte Dame el ritual de la suerte, Cata Cau, 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 cau ¿Cuánto tú puedes salir? Vamos, vamos Vamos a salir de esa pobreza Vamos Ah Uh, chale A ver Pon esas pompis ¿Cómo que esas pompis? ¿Pero qué estás diciendo? Sí A ver Dale ¡Ay! Me puedo correr Un millón Sí ¿Por qué me pega A mi palazo? Mira, no es porque me caíste bien Dame ese dólar Y otra oportunidad ¿Va? Vale, de acuerdo Está bien Cuádralo todo ahí Que voy a ir Voy a ir, voy a ir A darle A la una Ahí voy Mi oportunidad es ser millonario Vamos, Cata A la una A las dos Y a las tres ¡Cale! 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 ¡No! Se sacó la lotería ¡Cale! 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 ¿En serio? Pero que la lotería no hice Pero no era Había dicho que era el verde Sí, había dicho que era el verde ¡Ay! Es que soy latónico ¡Ah! ¡Pero oye, Cata! ¿Por qué hablamos? Nos hubiéramos quedado callados ¡Pero se ganaron! ¡Pero se ganaron! ¡Venga, mira! Aquí está Llévese todo Bueno ¿Están los picos? Aquí está, mira Diamante y oro ¡Oh! Bueno, pues nada ¡Sí, es verde! ¡Es verde! ¡Guárdalo muy bien! ¡Es verde! ¡Felicito! ¡Cale! ¡Es verde! ¡Es verde con el blanco! No lo sé ¿Cómo se puede ser latónico con el blanco? Pero tú simplemente sigas en el juego ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos, señor! ¡Muchas gracias! Voy a agarrar todo el diamante ¡Voy a ganar los diamantes! Ahí está Lo agarro todo Lo agarro todo ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya vengo! ¡Los nuevos ricos de la ciudad! ¡Cate! ¡Mira! ¡Los dio picos para picar todo esto! ¡Y hay oro! ¡Madre mía! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Somos ultra mega millonarios! ¡Somos millonarios, jueces! ¡Somos ricos! ¡Claro que vamos a hacer! ¡Podemos comprar lo que nos imaginemos! ¡Es verdad! A ver, a ver ¡Le pregunto a los chicos qué quieren que compre! ¡Miran ustedes, chicos! ¡Dijando a todo el mundo su like y comentarios! ¿Qué podemos hacer con tremenda riqueza? ¡Mira, mira todos esos diamantes que tenemos! ¡Y los que hace falta por picar! ¡Tú pica! ¡Tú pica sin parar, Cata! ¡Oye, mira, mira, me dio pico! ¡Mira, te doy un pico de oro! ¡Para que veas que me sobra el dinero! ¡Ahí está! ¡Agarro todo esto por aquí! ¡Madre mía, Cata! ¡Somos ultra mega millonarios! ¡Ahí está, ahí está! ¡A agarrar todo! ¡Ay, Dios mío, Cata! ¡Este es el mejor ya dividido! ¡Y el mío también! ¡Después de que te conocí! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vamos, Cata, anuncia! ¡Cuánto hermosis que tienes pensado ahora! ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se hace uno con tanto dinero? No sé, yo nunca he sido rico, pero... ¡Podría! ¡Ya sé! ¡Compré el coche de mis sueños! ¡Es verdad! ¡Pero puedes manejar, Cacho! ¡Tú manejas todo mal! ¡Eh, yo manejo perfectamente, Cata! ¡Mira, ¿sabes qué? ¡Aquí al ladísimo venden carros de lujo, eh! ¡En serio! ¡Ajá! ¡En serio que hay un posticionario! ¡Exacto! ¡Hay un posticionario de carros de lujo! ¡Míralo ahí! ¡Carros de oro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Skits! ¡Mira! ¡Súper mega triciclos! ¡Eh! 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 ¿Qué haces tú aquí, pobre? ¡Váyanse allá! ¡Ay! ¡Lugar para ricos! ¿Y por qué me estás diciendo? ¡Pobre! ¿Y? ¿No ves? ¿Tienes una camisa que huele feo, guácala? ¿Cómo que huele feo? ¡No ves! ¡Es la clase que tenemos! ¡Tenemos un SWAG! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hasta un perro de la calle tiene más clase que ustedes! ¿Cómo? ¡Cómo te metes así con los perros! ¡Sí! ¡Cómo te metes así con los perros! ¡Yo no soy tan feo! ¡Como, Carla! ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tú? ¡Calmo! Bueno, mira... ¡Pero, pues vayanse, digo, llamo a la policía! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me voy a ir! ¿Sabes qué? ¿Cuánto vale este triciclo de aquí? ¡Que se ve muy pachero! ¡Ah! ¡Valen 10 millones! ¡Ah! ¡Esos son como 25 diamantes! ¡Pues mira, señor! ¡Le doy 64! ¡Tome ahí! ¡¿Cómo? ¡Ajá! ¡Que ha gustado! ¡Vamos a comprarse a concesionario! ¡Pero! ¡Las apariencias se engañan! ¡No, señor Elmo! ¡Sí! ¡Pero cómo! ¡¿Cómo los niños pueden comprar todo esto?! ¡Mira, ¿sabes qué? ¡Pues va a ser demasiado! ¿Cuánto vale este avión rosado? ¡Híjole! ¡Ese vale mil diamantes! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mira, más que nada más! ¡Ahí toma, toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Estás gastando mucho dinero, eh! ¿Eh? ¡Pero no pasa nada porque todavía tenemos más! ¡Es verdad! ¡No pasa nada porque somos ricos! ¡Se me había olvidado! ¡¿Sabes qué?! ¡Toma! ¡Todo el concesionario! ¡Lo compro todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya tengo vacaciones! ¡Ahí está! Disculpen, señores, ¿deberían de llevarse todo en una bolsa o cómo lo quieren? ¡No, no! ¡Cata, tranquila! ¡Que Cata lo puede cargar en un hombro todo! ¡No te preocupes! Ok, ¿quieren faltura? ¿Faltura, valga? ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Nada, eso pa' qué! ¡Muy bien! ¡Ira a hacer papeleo! ¡Toma, váyase a México, señor! ¡Toma! ¡Toma, también le doy para el avión! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya lo veo! ¡Hija, ya! ¡Ya vamos! ¡Papá! ¿What? ¿Desde cuándo él no sabe volar? Eh, no sé, Wancho, pero... ¡Es que nos montamos! ¡Podemos montar en todo lo que queramos! A ver, a ver, a ver, mira, yo diría que en los triciclos, ¿sabes qué, Cata? Vamos a hacer una cosa, recoge todo esto, recógelo ahí en tu inventario que tienes menos diamantes que yo, lo vas recogiendo y lo vas guardando, ahí está, ahí está, perfecto, y luego de eso lo ponemos en nuestra hermosa y genial casa debajo del puente, oye... ¡Podemos comprar una casa, Wancho! ¡Es verdad! ¡No hace falta mendigar debajo de ese puente más! ¡Podemos comprar una casa! A ver, no vayas a recoger los triciclos, podemos darle una vuelta y a... ¡Oh! O sea, Cata, ¿te acuerdas de la casa de Luca? ¡Sí, esa era ya que estaba todo abandonado! ¡Sí, que estaba en venta! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a ver esta casa que estaba en venta! ¡Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí! ¡Anda, aquí está! ¡Vamos a comprarla! ¡Por fin! ¡Por fin, hijo, tenemos la casa de los sueños! ¡Vamos a vivir aquí! ¡Sí, papá! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Pero yo echo de menos a papá! ¿Cómo? ¡No! ¡Me voy a comprar cigarros! ¡Ya no regresó! ¡Ay, lo abandonaron! ¡Hola! ¡Disculpe, señora! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos muy bien! ¡Es que ya teníamos una cosa que preguntarle! ¡Queríamos comprar esta casa! ¡Híjole! ¡No se va a poder! ¡Ya la acabo de comprar y apago chiquitos! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que apago chiquitos? ¡Mira, señora! ¡Acá nadie se le puede decir que no! ¡Tome! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Es demasiado! ¡Es alto! ¡Es alto! ¡No vas a caer un tanto! ¡Mamá, pero no vamos a vivir! ¡Ah, no sé, hijo! ¡No sé! ¡Por ahí veamos! ¡Pero, ¿sabes qué? ¡Yo me voy al casino, va! ¡Aquí te dejo! ¡Va! ¡Ay, me dejas! ¡Pero ya me consuelo! ¡Sí, ya regreso! ¡Ya regreso como tu papá! ¡Te lo prometo! ¡Uy! ¡Madre mía! Bueno, pues nada, ¿qué tal? Oye, niño, estoy muy bien, pero déjame darte la noticia, te acaban de abandonar, ¿sabes? ¿En serio? Sí, pero mira, no llores, ¿sabes qué? Toma esos seis bloques de oro y búscate la vida. ¡Te regalo la casa! ¡Te regalo esa casa! ¡La niña es más que yo! ¡Sí! ¡Yo no la necesito! ¡Ay, gracias! ¡En serio, siempre voy a estar agradecido contigo! ¿Me das un abrazo? ¡Eh, no! ¡No! ¿Por qué nadie me quiere dar un abrazo? ¡Vámonos, Cata! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, Gancho! Oye, Cata, pero hemos perdido el objetivo principal, que era buscar algo de comer y tengo mucha hambre. ¿Verdad? ¿Y si vamos a algún restaurante? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No podemos ir a algún restaurante! ¡Tenemos que ir al restaurante! ¡Al mejor restaurante! ¡Al cinco estrellas! ¡Al que tenga comida de caviar! A ver, a ver. ¿Y hasta cuál te refieres, Gancho? ¿Por dónde se toma el camino? ¡Era por aquí, Cata! ¡Mire, sígueme! ¡Si es que tú me estás diciendo que es el del pirata, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ese es el mejor de toda la ciudad! ¡Exactamente! ¡Mira! ¡Está aquí a la izquierda! ¡Ven por acá! ¡Ok, ya te he sido, Gancho! ¡Dale, perfecto, perfecto, perfecto! ¿Qué vas a pedir, Cata, Anuncia? Aunque este es cinco estrellas. No sé si nos vayan a dejar entrar con esta ropa que llevamos, ¿eh, Cata? ¡No importa! ¿Qué tiene que ver eso? No sé, mira, es aquí mismo. Aquí mismo. Mira, las puertas están abiertas. A ver, nos sentamos por aquí. ¡Aquí, a corpillado! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo mete el coche? Oye... ¡Pero, Cata, ya lo sacó! ¡Pero, Cata! ¿Qué haces metiendo acá nuestros coches? ¡Pero, Cata, ¿por qué lo metiste? ¡Ay, ¿por qué se me fue la marcha? ¡No sé cómo hacerlo con mi avión, es nuevo! ¡Me van a pagar, ¿verdad? O sea, mira, el daño colateral que hicieron en el restaurante. ¿Qué hacen aquí, niños? Pero si lo hicimos... ¿Alguien? Sí, no hicimos nada. ¡Oye! ¿Qué haces eso? ¿Eh? ¡Pero, pues te compras algo! Sí. ¿Cómo tienen tanto dinero? Eh, mira, no te preguntes y apártanos una mesa que queremos comer. ¿Qué? Perdón, discúlpeme, My Lady. Y, este señor, este, déjenme preparar la mejor mesa del restaurante. ¡Venga, por favor! ¡Perfecto! ¡Oye, Cata! ¡Vamos por acá! ¡Y así ya tenemos que estar mejor! Sí, sí, pero... Sí, no se preocupe, My Lady. No se preocupe. Venga, siéntate, por favor, aquí. ¿Cómo que, My Lady? ¡Qué raro! Se escucha cuando te tratan bien. ¡Oye, Cata! ¿No te hago que ahora que somos ricos todo el mundo nos trata bien cuando le mostramos dinero? Es verdad, Juancho. ¿En verdad deberíamos de gastar dinero en esto? No lo sé. Eh, disculpe. ¿Qué quieren de comer? A ver, tenemos de variedad muchas cosas. ¡Yo quiero una hamburguesa! ¿Una hamburguesa? Ok, a ver. ¿Este, señor? Mira, yo no quiero ser exigente, pero tenía una pregunta. ¿Tiene cosas veganas? ¡Híjole! No, pero ya sabe que con unos diamantitos se puede. Ah, claro. Tome, ahí está. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias, señor! Mira, tranquilo. Yo quiero algo tranquilo. Algo suave. Algo para la pancita que me haga bien. Quiero cuatro pizzas veganas. Tres hamburguesas. Cuatro patatas fritas veganísimas. Una de Luz. Cuatro hamburguesas de carne vegana. Una de tocineta vegana. También me gustaría un perrito caliente vegano. Me gustaría también pedir, no sé, tal vez unas costillas veganas. Cuatro quesos. Mmm, veganísimas también. Tres chocolates. También me gustaría pedir cuatro sodas. Seis coca-colas. Siete pepsis. Y también me gustaría todo el restaurante, por favor. Sí, por favor, tú. ¡Ah, disto! ¡Un restaurante con las sillas, tú! ¡Ah, literal! ¿Qué? Sí, sí, no se preocupe, va. Ya te traigo todo. ¡Deme un minuto! Dale, perfecto. Pues ya estaría, gata. Somos dueños de nuestro restaurante. ¡Una! Pero, Cata, una cosa. Me siento como medio vacío. Ahora que puedo comprar todo lo que yo quiera, siento que me hace falta como algo. Disculpen, disculpen. Aquí está tu comida. Ah, muchas gracias. Nada mal. Yo creo que me hacía faltar a la comida, Cata. ¡Eso, eso come, Gachi! Me ha comido mi chocolate. Pues muchas gracias, Sonic, pequeño. Señor, no sabía que trabajabas acá. Toma tu propina. Ahí está. ¡Oh, muchas gracias! Muy amable, señor. Y largo de mi restaurante. Que lo estás ensuciando. ¡Despedido! Ok. Sí, perdón, perdón. No se preocupen. Muchas gracias. Dale. Pues bueno, Cata... ¿Qué me decía, Gachi? Pues que me siento un poco como vacío. No sé. Ahora que lo tengo todo, siento que no tengo nada a la vez. ¿Siente que no tienes objetivos? Siento que no tengo objetivos ni nada a por qué esforzarme ahora, ¿sabes? No. ¿Y entonces algo tiene sentido? Pues sí tiene sentido, que me voy a ir a dormir acá. Pero bueno, ¿qué es lo que sea? ¡Ahora no! ¡Puedo hacer todo lo que queramos! Ahora que somos millonarios, podemos hacer todo lo que queramos. Y lo primero que voy a hacer es dormir. Sonic, ¿está aquí? ¿Oy? ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes, señor. Vengo aquí a cobrar la deuda del señor Sonic. ¿Cómo que la deuda del señor Sonic? Sí, estaba invadiendo impuestos. Hacía cosas aquí ilegales de comida. Pues no sabemos dónde está. Sí, no sabemos. No sé dónde está el dueño del restaurante y no soy yo. Ah, pero aquí los papeles dejó de lejos. ¡Fuera de nuestro restaurante! ¿Eh? ¿Qué dijiste, gata? Es que ya me salió como ancho. ¡Fuera de nuestro restaurante! ¡Fuera de nuestro restaurante! No, pero deben... Pero deben, deben mucho dinero. ¿Tienen para pagar? ¿Cuánto dinero? Me queda poco, ¿eh? Uy, uy, uy. Son, a ver... Aquí, el papeleo, solalada... ¡Son mil millones de diamantes! ¡Mira, señor! ¿Sabes qué? Ya se lo mismo se lo damos. Acá cerramos la puerta. No te preocupes, gata. ¡Pero con llame! ¡No hay suficientemente la llame del restaurante! ¡Gata, déjame esa moto! ¡Déjame esa moto! ¡Ay, ay! ¡Uy, señor! ¿Dónde van? ¡Eh, policía! ¡Hasta luego! ¡Policía! ¡No, pero, señor! ¡Ah, toma, sí, ya! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cata! ¿Qué te pasó? No puede ser. Chicos, ¿qué le acabas de hacer a Cata? Bueno, no pasa nada. Ahí la veo correr. Lo bueno de esta anécdota es que yo me quedé con diamantes. Aún sigo siendo rico. Ahora, en el próximo capítulo, compraré tremenda cazota, chicos. No nos olviden. Dejar un rico like. Suscribirse para la próxima parte. ¡Vamos, vamos! ¡Haciendo un día rico en micro! ¡Haciendo un día rico en micro!